¡Aplausos! 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 Aplausos 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 El señor, así es tan lento. Sí, sí. Se ha llegado a empezar hoy. El señor señor, así es tan lento, pero... ...tienes muy peligrosos. En los niños, los dedos... ...en los dedos, los dedos. No es así en la vida, pero... ...se puede hacer esto. Yo quiero ver todos los shows. ¿Por qué? Yo quiero ver todos los dedos aquí. Yo quiero ver todos los dedos aquí. El señor señor señor, los dedos. ...y me han quedado, me han quedado. Yo no me operasión. Señor señor, una cosa. Cuando me piero tu pieres, así como yo. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Yo soy así, señor señor. Ahora, 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 vamos a ir a la derecha. Ahora, ahora, vamos a ir a la derecha. Antes de ir a la derecha. Señor señor. Señor señor. ¿Pesadí bari, te lo... ...es así? ¿Pesadí bari, te lo... ...es así? ¿Pesadí bari? ¿Pesadí bari, te lo... ...es así? ...es así? ¿Pesadí bari, te lo... ¿Pesadí bari, te lo... ...es así? ¿Puedo verlo aquí, por favor? Pero, así mismo, así mismo. Si te llamas a tu heroines, se puede entrar un poco diferente. ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Puedo hacer? ¿Puedo? ¿Puedo hacer? ¡Ready! ¡Vamos! ¡Aj, ya de aquí! ¿Puedo hacer algo? ¿Du podo hacer algo? ¿Buy, ¿buen? ¡Buy, ¿bien! ¿Puedo hacer algo? ¿Qué pasa, brazo? No he. ¿Puedo hacer algo, ¿bien? ¿No? No, no. No, no, no. No, no, ese es lo que te ha dado. De acuerdo, no. No, no. ¿Puedo hacer algo más en color, ¿ALое de mi carita? El emocionado está en el momento. Es un tipo de sistencia y un brote. ¿Qué ha pasado? Telepathy. ¿Quién es el que te dice? ¿Quién es Rahul? ¿A su papá? Me parece que ya se conocen los audios. Rahul es mi papá. Yo he escuchado a su papá de Rahul. Es un padre muy padre. Pero tú te parezca mucho, Gritita. Gracias. Vita, me parece. Se te parezca. Me parece que... Antes de un día antes, yo estaba con el señor de la sájid y ayer. Ya. Y ayer, ¿qué te llamaron a su charger? No, yo competiendo con ellos. ¿Cuántas películas de este año te hacen, Krithi? Si todos los releases se han llegado, entonces... ...me llegará más cuatro veces. ¡Va! ¡Panji, velo! ¡Ladie Rakhshakumar! ¡I'm inspired! ¡This es la rakhshakadam! Lo que es bueno. Algunos conocidos a la vida en dos o tres filmes. No. No. ¿Por qué no? Así es como que a la película de Bune y a Bune y a Huesvara. Y así es como yo también. En un caso, como les digo, Akshay Pají, le daba a su gusto a su favor. Como los llamaron a ti. Me daba a tu poder que le daba a tu. ¿Quieres decirle a quién? Muchos, no? ¿Rain Gossimik? ¿Quién es? Raiyan Gosling. Es un poco chucks. Sí, sí, sí. Creo que ella también quiere que él. Vamos a hacer eso. Raiyan Bosling. Raiyan Gosling. ¿Raiyan Bosling? ¿Quién es? ¿Hollywood. ¿Qué nombre ha dicho? Raiyan Gosling. ¿Es un hombre o es gente? ¿Puedo decir que nuestro conocimiento es así? ¿Por qué nos llamamos a la gente? ¿Esto nos llamamos? ¿Esto es mucho más gente? ¿No nos llamamos a la gente? ¿Esto está en frente? ¿Esto está en Nirmala Devi? ¿Esto es una gente? ¿Esto es una gente? ¿Por qué vienen a la gente con ellos? ¿Esto es lo que te llamamos? You are just jealous, babe. Ahora es el momento de llamar a la otra heredina. ¿Puedo decirlo? Muy bien. ¿Puedo decirlo así? ¿Puedo decirlo? ¿Qué chicos? Las mujeres vengan a color blanco. Dinesh tiene una color blanco blanco blanco. No, no. Jacqueline, ¿te conocen sobre holi? ¿Has ever played holi? No. ¿Vamos a hablar de inglés? ¿No llegamos a inglés? ¿Holí no jugaste nunca? No, ahora pero este año. ¿Por qué no jugaste? Este año, ¿es una holi jugaste? ¿Cuándo nos vamos a jugar? 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 ¡Tripo! ¡Namájate! Todos, con todo el cast. ¡Muy bien! ¡Dale nada! ¡Era en la ABC! ¡Es muy amable! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh my god! ¡No, no! ¡Farad! ¡Farad! ¡I am very much handsome! ¡I know! ¡Siné 3 o 4 filmes también! ¡Yayat! ¿Estamos en la casa? ¿Vamos a la casa? ¡¿Cáye que casa? ¡Ayayat! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Cómo se dice? ¡Mi amor! ¡No, no, no! ¡Gracias a la cara de la cara! ¡Wow! ¡Majá! ¡Jaquilín, una cosa! ¡Cuándo dices, que tú lleve una form de immigration... ¡Jaquilín Fernández! ¡Aquil dos sonidos! ¡Eco y form! Esa es Jacqueline Genevieve Fernández, son tres nombres. Ok, voy a decir que la llave a Jacqueline Fernández. Ay, sí. J... Ay, ay. No, no, no. A, Q, C, C... J, A, C, Q, U, I, L, I, N, E. No, no, no. No, no, no. Fernández F.E.R. ¡Ay, salas choro! Fernández no escribió ¡Ah, no! 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 You're looking like this. And the middle name? Genevieve. Let's try this. Genevieve. Genevieve. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! You're studying from a big school. Tell me. Are you the spelling of Jodh Singh Sidhu? Friends, Now, what is it? This is a pattern of two men with her. I want to call a person to give a person. What? In this holy special and drawing a new color, we now call the film Bachchan Pandey Sikha and Kamal's Abhineta. Please welcome very talented Mr. Arshad Varsi. Yo! Yo! Ho! Hello, Gogi! Hello, Gogi! Hello, Gogi! Gogi! Ho! Ho! Oh! Oh! How are you sitting there? How are you sitting there? Here, no! So come here! ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? ¿Cómo se dice? En el filme de Akshay Paji, el otro es el maestro de la humanidad. Arshad, por favor. Gracias a todos por suerte. Gracias. Arshad, tu primera vez en la show fue con Bhoomi Pednekar y Mahikil. Tu primera vez en la Terela y con Kritti Kharbanda. Esta vez están con Kritti Samuel y Jacqueline. ¿Tienes que te parecen dos hirinos de casa? No, no. No, no he no me have ni para nada. Unases elasen para que no hay problemas. ¿To se sabe que la Akshay Paji, ¿qué es lo hirinos de la Terela? ¿Quién es el nombre de la Terela Xana de la Terela? Ya sabes qué es el nombre de la Terela Xana de la Terela. Es decir que la Terela Xana de la Terela ala es el trabajo para coer Chanky Pande. Es muy bien que la Terela. ¿Cuál sería el nombre de la Terela? ¿Qué es la Terela Xana de la Terela? Sí. En el tipo de Terela de la Terela y tenía la Terela Xana de la Terela. Lo que gustaba muy bien la Terela. En el trailer, el señor Arshid dijo que el segundo hero se ha ganado a la hero. ¿Has visto que hay un trabajo en el campo? ¿Eres que no se ha hablado en el campo? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿No? ¿Eres que me ha quedado en el campo? No. Me he usado dos estoles. No. ¡No se ha llegado también! ¡No se ha llegado! Si, una serie que ver en la época del niño en la jugada. Es que en una jugada, Jacqueline tiene una jugada de agua en un straw. Akshay Baji se pone en el corazón y leur de agua en la jugada. Esto significa que los otros chineses son como jugadas. Sí! Los chineses son como jugadas. Me estoy seguro de que esto ha sido tu creatividad. ¡Es muy bien! ¿Qué hay en el futuro? No, no. Hay otra vez que me damos... ...que el niño en el corazón me pondrá en la jugada. Sí. Eso también será tu. No, no. ¿Cuáles son las dos personas? ¿Cuál es el filme de Akshay Bají? ¿Cuál es el dialogue de Akshay Bají? ¿Has visto en el trailer? Jacqueline está trabajando en el rosti. ¿Has hecho una práctica? Sí, muy bien. Una vez que Akshna jí ha probado también. Akshna jí ha llamado dos grandes pasos. Akshna jí ha puesto dos pasos de rosti. Akshna jí ha puesto dos pasos. Akshna jí ha puesto dos pasos. ¿Y él ha puesto en la rosti? ¿Para la la rosti? Sí, sí, sí. No, no. ¿Para la rosti? No, no. No, no. Akshna jí ha puesto en la rosti. Y también tiene la rosti, ¿verdad? La rosti está en la tierra, así que eso. No, no. No. ¿Quién se ha causado en el rey? ¿Akshay Bají o Akshay Bají? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo me hechaba a la boca. ¿Habas tu jugada? Sí, me he jugado. No, no. Él me jugado por decirle. No, yo me jugado por decirle que se servó en el Diningdale y le quedó. No, 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 no. Entonces, yo jugaba a jugado en el jugado. Me dijo que es un grito de la sangre. Sí, sí, sí. y me quedaron muy rápido y me quedaron 3 horas a la vez que llegara a la luz. Porque estaba trabajando así. Y me quedaron muy rápido. Mi hermano y mi hermano, en el Shivala Mandir, en el Shivarathri de ahí, nos hicimos y nos hicimos en el riqueza. No se hacía riqueza. Cuando llegara a casa, mi hermano se quedó mucho. Entonces, nos hicimos en el riqueza. Sabes que hay tantas nalas. Pero si te quedaste. ¿Cómo te atrapa a ella? No. Es un maldito. No, no, no. No, no. Pero es así, ¿verdad? Ya se puede. ¿Vale? 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 ¡Vale! No, 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 no. ¿Vale? 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 ¡Vale! So nice to see you! That's a different thing, I can see you. What the talk, wow. You nearly lost a lot of these colors! ¿Vale? Eh, eh, eh. What am I saying? No, 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 no. ¿Qué es lo que somebody ha hecho, me ha hecho? ¡Ahora! ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¡Ay! Dice el trabajo, nos hemos dado dos opciones. ¡Ahora tienes que darle a la vida! ¿Qué hacía? 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 Por eso me llamaba Akshay Kumar Style. Akshay Kumar Style. Ellos han aprendido a estudiar a la hora de que quiera se quiera ser tan contento y no se quiera. Y mismo mismo, Ahora mismo, un gran hombre dijo dos puntos. ¿Qué? Que Puspa, ¿verdad? Akshay sahab, este Puspa no se ha caído hoy. Nosotros no se ha caído hoy en los 70's. Recuerda que también nos dice que no se ha caído hoy en el dinero. ¡Bravo! 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 Nos somos muy grandes fans de Alú Arjun. ¿Qué tal? Cuando llegamos a la casa, nos trajes de Alú, de Alú, de Alú, de Alú, de Alú, todos los jugadores. Entonces, alú le gusta de Alú. Alú le gusta mucho. Y aunque su favorito de Alú, Akshay sahab, es uno de los jugadores. ¿Qué? Alú de Pathe. Kachpan, ¿qué es la oportunidad de hablar? Un minuto, un minuto, la oportunidad de hablar. Ya... Ya... Ya le díjee. Ya le díjee. Ya le díjee. Y ya le díjee. Y ya le díjee. Ahora, ve díjee. Ahora, ve díjee. Es especialmente para ti. Para todos los jugadores. ¿Qué es? ¿No es el frío ni el guilabú? ¿Ese es el Mr. India? Sí, entonces, suscríbete también. Sí, suscríbete también. El chan pande. Entonces, no es el chan pande. No es el chan pande. Nos hemos dicho algo. Nos hemos estado muy nervioso. Ahora, veamos también un film. Kumar Warsi. Y Fernández Sanan. Y a nadie de nadie. No es el chan pande. No es el chan. El chan pande. Hey, mi... ...Akshay, sir. Sí. Mi tají me hacía. Mi tají me hacía. Tají, sir. Hello. Hey, paramprada, pratixta, gyanatak. Hey. Hata sawan ki ghatta. Khakhuja patti bhuja ke soja. Hey. ¿Qué estás diciendo? Mi y mi tají me hacía mucho. 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 Arshad sahab. Sí. Akshay sahab no escuché, ¿verdad? So, I would like to say to him again. Why say, Krithi? Yes. I have been blessed to see you. I remember you came last time, so I said... Sanan. Krithi. I have been blessed to see you. And today, I have been blessed to see you. 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 Now, the next time, you will have some new jokes for us. Let me talk about some work. Yes. Do you have a job, Krithi. Please. Look at his work. He has a dialogue. Look at his work. Look at his work. Look at his work. Akshay sahab, you are such a big friend circle. Please, please. When will I become a fool? Huh? I have been the case, that in the past week, someone said, what will you do with Krishna? I said, I will do it by the time. No, no, no. Yes. Dear Jacqueline. Yes. I am going to write a special thing. One minute. We read this. Yes. What is this? Chitiyan kalaiya. Chitiyan kalaiya. Look at this. These chitiyan kalaiya. These chitiyan kalaiya. These chitiyan are coming. Arshad sahab. Yes. We also use a joke for a single joke. Absolutely. I have seen Jolly L.L.B. Which one? You have done a good job. Are you talking about Jolly L.B. or Jolly L.B. We are saying this to fight. We are saying this to fight. Now, you guys, tell me, I have done a good job. What do you want to do here? I had to tell them that in Jolly L.B. you have done a good job. Hey, hey. Hey, hey. Hey, 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 hey. I will ask anything. I will do it. I will do it. I will do it. I will do it. So, friends. Now it's time for the director of this film. You will welcome everyone's great tali. Please welcome Farhad Samji. These great tali. Very nice, Farhad Bhai. Thank you, sir. Farhad Bhai's full name is Farhad Samji. So, did you get to the narration of this film? Or did you get to the narration of this film? Do you get to the narration of this film? In the morning, sir. Yes. You don't get to the house at home. You stay on shooting. Yes. How is Farhad Bhai? Sir, first of all. You've got to look at Axi Paji. I've done a lot of films. You know, I've written a lot of films. I've done a direct film. He's the best person. He's the best person. He's the best person. But you've got to look at the body body for Farhad Bhai. First, I mean… No. He's not on the padding. Huh? No. If you get to get money, you'll eat food. You've put such a handsome man. Yes. You've put his fingers in stone. Yes. What's the difference between them? They've lost your money with you. What happened with you? No. Sir, the funda of today is that it's a different thing. So, that's what we've tried. And I think that the look of everyone is enjoying. The eyes and eyes. It's a great film of Kamal's action. It's a great film of Kamal's comedy. It's a great film of Kamal's comedy. It's a great film. Thank you. In fact, I would like to say that I had a house full of our first film with Akshay Sir and Kriti Ma'am. So, there was not a Bacchan Pandya. No. So, now, let's take a house full of Bacchan Pandya. All of you. I want to tell about Arshad brother. The first of her film came from the wedding. The Love of Love. As soon as she was married, the name of her films also changed. Save me from my grandmother. Why did I love love? Now, do you sign on the script and sign on the film or do you think about your thoughts? I don't know. Where there are some weird things, they take me. Yeah. That's how it happens in the life. Now, I actually sign the script. It doesn't work in my house. Okay. If the script is 20-25 degrees, then I'll do it. Yeah. I don't want to do it. That's it, mate. Look at that. I asked him about this. I asked him about the script. He said, Arshad, the script is 18 degrees. I said, let's do it. I don't have to ask another question. It's a very personal question. Have you ever had an affair with us? We've listened to it. I haven't done anything. I'm a very honest Arshad. I don't have to ask another question. I don't have to ask another question. I don't have to ask another question. Yeah. And I want to ask another question. My dad, my mother, Bendeva live. Whenever a film is released, I don't have to ask another question. I think my dad, my film, at least 14-15 times. Every film? And as I said to my friend, what are you doing? Nothing? Let's see the pictures. I was taking tickets. I was eating at the interval, and I was watching pictures. And then I was watching pictures. and I was watching pictures. So, this is a daddy. This is a mother. So, it's not a mess. It's not a mess. It's not a mother. It's like a mother. It's like a mother. Or if I can write it, she can write it. Wow. This is not a mother's name. This is not a mother's name. Jacqueline, you've worked with Akshay sir. You've worked with a house full. Yes. In this film, they're doing romance with you. And then you're doing murder. What do you think? Is it good in the romance or action? I actually enjoyed the murder. Murder? You liked murder? It was great. Because it was a murder hit too. Murder too. No. Actually, it was the first time. Actually, I... There's some murder in my family. So, for me as an actor, it was very, very fun. New and interesting. And believe me, I didn't have any interest in this. As long as you say, it's good for me. That's why I asked you. I didn't show you. I didn't show you. What? Tell everyone's Instagram. Post's post-mortem. Yes, I'll show you. I'll show you. I've seen your Instagram that there are 60 million followers. And these are only 5 people. One is Twinkle Mam. They don't know. They don't know. The rest are only 4 people follow them. Okay. So, who do you follow me? Because they're making a film with me? So, they don't run away. They don't run away. Let's go. Let's show you how many people are happy. Arshad has not come after that. Arshad, let's see. Let's show you. How many creative people are. Let's show you. I'll show you. Arshad, let's see. Akshay Paji has put this photo on Instagram. 21 years since we have been married and yet it feels like I'm just getting to know her. Thank you for making each day feel like the first happy anniversary. Paji, congratulations. Thank you very much. Come down, let's read the comments. Congratulations. Your marriage is back. Akshay Paji, what do you want to know her? 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 She doesn't want to know her. By the way, happy anniversary. That's right. Someone said, She's been married for 21 years. The person is still happy. She's been married for 21 years. She is a good actor. She's been married for 21 years. y no me ha entendido hasta hoy. Y más adelante. ¿Qué es eso? ¡Boot polis out now! ¡Beautiful picture! Vean los comentarios. Si no te llen de chabuk, yo puedo convertirme para ti. ¿Quién le respondió? Si no te llen de chabuk, yo no llen de chabuk. ¿Yo llen de chabuk? Te llen de chabuk. Yo me lo propuse. But como me llen de chabuk? ¡Gracias! ¿Y dos dos? De dos niños en mi? ¡Y demás. ¡Muy bien! No te llen de chabuk, te llen de chabuk. Esa es la chabuk que le dijeron. ¿Cómo se puede hacer este es un profesor? ¿Puedo usar las flores? ¿Vale? Si, alguien va a ser desperado. Si, tú eres del policía para laань, entonces, lame a la. ¡Encontre! ¡Piccura está grabado por la foto más en el mundo! ¡Ey! 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 En el libro de Jaisil May. Most expensive photographer in the world, Mr. Akshay Kumar. Vamos a ver los comentarios. Sí, sí, es un expensive photographer. También se ha quedado en tus escuelas. Señor, con cuidado, Bhabi Ji ha visto una foto de Baju, entonces no se pierde la luz para la fotografía. La fecha, 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 la fecha. La fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha, la fecha. Pero ¿quien estás tomando? Me estaba en tu. ¿Cómo se traduce la foto de Bacchan Panday? Hace un foto de Kriti. Listen, tu miras. ¿Con la fecha, el video de la foto, entonces en el choccolata y a poteca de la bola te da? ¿Está en Registán? ¿Estaba esperando en el registán? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ellos han llevado a ser de dos gajkis. Cuando llegas a ver con sus amigos, el hermano va a llegar. Y vea. Oh, ¿qué hallo? 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 This is the closest he can get to a affair. ¿Qué hallo? 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 Me voy a dar la bien. Lo es la besta. Y ahora, veamos. El siguiente fue para la vida. Ya, escuché la canción, me maté. Ya, veamos. Found myself the perfect selfie partner. Hey Karan Johar, have we slayed this selfie game or what? Veamos, les preguntas. Después de dejar sus hijos a mace. después de abandonar a la calle. Cuando se despedida, se despedida a la selfie, dos hombres. Se despedida de la calle, ahora todos están buscando el network. Una cosa es perfecta, ya tienes un nuevo teléfono o una nueva bicicleta. Sí. Ahora, veamos. Se despedida de dos bicicletas, todos pueden ir a la bicicleta. ¿Quién respondió? No. No, no. Vamos a ir a la heroine. Y veamos. Jacqueline ha hecho una foto. Veamos los comentarios. What a beautiful picture. Debería que las manos se despedida a la cara. El fotógrafo levió y levió, ha hecho un pose. Se puede subir cuatro grados. Ma'am, no se despedida de manos, se despedida de manos. El fotógrafo levió. El fotógrafo levió es bueno. Y veamos. Se puede subir cuatro grados. Peleño es más grande de la vida. El fotógrafo levió. Veamos los comentarios. Eliana. El fotógrafo levió. El fotógrafo levió. El fotógrafo levió. El fotógrafo levió. El fotógrafo levió, El fotógrafo levió. marsh, Estándjaro deтовali, mi propio fan de la post-pac-up shoot. Ahora sí, sí. Veamos los comentarios. Ya has creado tu propio storm. ¡Oh, wow! Yo también soy tu fan, tú también puedes pegar me. ¡No, no, no! Ma'am, ¿cómo se sienten las manos? Para que los hombres necesitan un blot-dryer. Los hombres se sienten y se sienten. La otra forma. I judge everyone with one eye. Ok. ¿Qué tal? That's why you give one patrón a hand. Las comienzas. ¿Por qué? ¿Cuándo se mueve a otro? No hay una duda. ¿Vas en los ojos? ¿Vas en los ojos de un ojo que le vas a sauce de un bottle? ¿Ok? ¿Eso había una idea de un ojo de los niños? de la idea de que la idea de que la persona se haya llegue. Ahora, con un ángel, como el bille se llega, los dos ojos se van a abrir. Y vea. Con el músico, el rey, el maestro del músico, el maestro del músico de Atrangir. Vea. Comenta. Con el chico de los niños de la clase, se llaman el chico de los niños. ¿Principal? ¿Principal? ¿Quién es así? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedo grabar el foto? ¿Puedo grabar el foto? ¿Puedo grabar el foto? ¿Puedo grabar el foto? Akshay también lea. ¿Vale, hijo, ya estáis. Ahora vamos a grabar el foto también. ¿Puedo grabar el foto? ¿Puedo grabar el foto? ¿Cuándo se ha dormido? ¿Cuándo se ha dormido? ¿En serio? ¿Que la berencia de debajo deעלado? ¿Cuándo ir aicar primer puesto noid? anteo , para Tidamar. ¿Cuándo 두 Sí, sí me quedé. ¿Cuándo ya llamamos? anh tío... ¿Quién se ha hecho? Mermaid. Mermaid. No, no, Mermaid. No, Mermaid. Mermaid. No, no, Mermaid. Es muy limpio, Mermaid. Pero ¿cómo viene la idea de que en la mañana me voy a vestir de vestir de vestir de vestir? Y luego... Es una idea de la estilista. ¿Qué? El 14 de marzo. ¿Qué ha dicho? El 14 de marzo. No, no, no. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? El 14 de marzo. Hey, Bhagavan. Hey, Bhagavan. Mermaid, ¿por qué ha hecho esto? Yo también estaba en la niña de vestir de vestir de vestir. Todos me llamaron a vestir de vestir. Mereza ayúi las... Trabajo en la mail. Ág соб знаю que. Si yo으 sutió otras cosas apañanas en la vida. Tengo que 날 día a este bien. Tengo que mid surface de vestir. ¿Cuál es si esto era migrated? No sé. Mierno está blonde ¿V구ocelo? ¿Uni lo que excepto, achte por el university, hopefully ills aquí. No, 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 no. Esa es la posición. ¿Cómo se puede ver? El fin está terminando. ¡Muchas gracias! ¡Asimekumar! ¡Archad Bharati! ¡Paraj Samji! ¡Oh, my God! ¡Gracias, Krieti! ¡Such! ¿Qué ha ha? No, no, no. ¿Estás viendo la mía? ¡No se ha listo! Yo te voy a darme una visita a la luz... ...que es una visita en la visita. ¡Ah, sí! ¡Ajuli, un minuto! ¿Puedo hacer una sola? ¡Of course! ¿Vacíl, sáabas? ¿Cómo estás haciendo? ¡Vamos a la sola! ¡Ok, muchas gracias! Te acudió bien, te acudió bien, te acudió bien. ¿Está en el nombre de tu voz? ¡Un minuto! Akshay Kumar-ji ha sido welcome. Después de eso, fue un saludo. No había ningún apatito. Yo tenía un trabajo muy apatito. Pero, sir, soy un fan. Yo le voy a decir que tú eres muy fit, sir. En este momento, si alguien está muy fit, entonces Akshay Kumar-ji. Y si alguien está muy fatos, entonces yo. Y si alguien está en la parte de nosotros, entonces ahí está el saludo. Can I ask you a question? ¿Quién quieres ir a la otra? Mira, todos los opciones. Si te vas a ir a la otra vez, te vas a levantar a la mañana. Tienes muchos ejercicios. Y hay un poco de comida. Y si tú quieres ir a la otra vez. Double cheese margarita. Double cheese margarita. Pizza. En el mercado, burger, pizza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Brownie con ice cream. ¿12 horas de soya? No me hagas el día de la sangre. No me hagas el día de la sangre. No me hagas el álbum, te pones el álbum. No me hagas el álbum. Si, no me hagas el álbum. No me hagas el álbum. Justo mi álbum. Me hagas el álbum, y el álbum es quelectén. Te has dado dos opciones. Te has dado dos. Es que es un hombre. Porque es un hombre. Y es nuestro padre. You decide. Entonces, te diré. Arshad, yo soy un fan. Yo le llame de la jolly llb. Yo le llame de la jolly llb. Yo le llame de la jolly llb. Yo le llame de la jolly llame. Y yo le llame de la jolly llame. No, no. Yo le llame de la jolly llame de la jolly llame. So comfortable. Y yo le llame de la jolly llame llame. veraig llame 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 villas. Yo le llame 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 llame��고, los de la jolly llame 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 llame. El?". Si yo no puedo ir a tu pieles y chadras, entonces, ¿qué tal? Ahora, ¿cómo se ha convertido a la vaga? ¿Cómo se ha convertido a la vaga? La vaga ha convertido a la vaga de Akshay Gumarra. ¿Dónde está la vaga? No, no. Cuando fui a ver la vaga, estaba peleando para la vaga. Ok. Entonces, la vaga convertido a la vaga? No, no. Cuando fui a la vaga, me ha visto a la vaga. Es un film muy amable. Me ha convertido mucho. Muy bien. ¿Cómo se ha convertido a la vaga? La vaga! Finalmente, cuando fui a la casa, mi resultado fue que me hubiera convertido. Que me hubiera convertido en la vaga. ¿Y me hubiera convertido en la vaga? No, 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 no. No, no, no. Me voy a dar un ejemplo. Hoy, me fui a la vaga. Me he visto a la vaga. Me h momentumaron en la vaga, pero la vaga en la vaga con ostatigos. Ahora,ắng te puedes ir en ¡Qué tal! En la ciencia, no se puede hacer nada. Todo es un círculo. Es un proceso. Es un proceso. Los hombres, un círculo. 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 No soy un asesor. Yo soy un asesor. Los que me ayudan a ser muy asesor. Porque cuando me hace un caso, no me dais a la otra vez. No me dais a la otra vez. Pues a la la otra vez. Es así. Es que se haciendo cosas rápido. El disciple de la jaja, es quien sea. No me dais, porque me interesa por un time de la jaja. De la jaja y enred Minuten... la jaja ya está. Cuando me deseas, los dos de los días los días van a ser nuestra casa... hasta que el caso de la jaja de la jaja Yo estoy hablando de la felicidad. ¿Pero qué haces aquí? Yo estoy aquí en el lugar de la felicidad. No es así, ¿cómo vas a ir a la luna? Así que, no. Jacqueline, Criti. En mi corazón, hay un saludo para ti. Si te daré, te daré. Pero, si te daré, te daré. Si te daré, te daré aquí, te daré y te daré. a por de mi pibe te.. Medio de él, Salud. Salud en open bilán, Salud en alpha, Salud en錢, Salud en calidad y no se cuinan . ¿O карas de alguien en dictionary? Hea que no se cuan Saká y hará hadot originos de así en arroz o cuatro de la paja no se sientes. Ihr es terrible. Tu estás tirando a paja, Ya has hecho algo en mi casa. Por ejemplo, uno de los dos, me hizo un poncho. No me gusta decir algo, no me hago un poncho. ¿Por qué te quedas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué talento? ¿Qué talento? I look forward to your act. Thank you. You're a very good dancer. Thank you, thank you, thank you. Welcome, Sugriya, sir. Thank you. Super. Pero, hay algunas cosas sobre todo. Akshay, por lo que ustedes son de Uttarakhand. Entonces, la verdad es que antes de ir a Jim Corbett, les preguntarles si, ¿Quién va a ver el Tiger? Por lo que el otro? Hay las las cosas. Deberíamos ver en el IRF. Ah-ha-ha. Akshay,植 Ese es un afvai es un afvai que hay un afvai que hay un distrito de la FORM, que hay un afvai que hay un afvai que hay un afvai. Siempre trae a lote de Tiger sobre todo o trigo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La duda es que Estaba esperando a su mano de su mano ¡Oh my God! No, la que estaba esperando a su mano de su mano de su mano Jacqueline, la duda es que No se puede hacer un fake ID Porque la palabra de su nombre es correcto ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! La duda es que Antes de ver con Mariam Ames Antes de encontrarse, ¿No sabía que las manos de las manos también se desvieles? ¿He? ¡Ah! ¿Cómo se ha hecho? ¿Es un serio? Yo estaba sola en casa y las manos de las manos. ¿Por qué me hacía que las manos de las manos de las manos? Las manos de las manos, las manos de las manos. Entonces, María, en casa, las manos de las manos. Oh, Dios. Cuando me dijeron, me dijeron que me quedó en la mano y me quedó. Y me quedó así. Me quedó así. Me quedó así. Entonces, me dijo, ¿Has cambiado tus botones? Entonces, ¿y me dijo que me quedó? Así es. Arshad, esto es una idea de que para que se sienta bien, es una idea de que se sienta a la lujo a la mañana en la mañana. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Jacqueline, me dijo que cuando vivas en Bahrain, ellos llamaban a Radio Bahrain. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo hablaba mucho en realidad. Como una radio. ¿Qué ha pasado ahora? Yo hablo menos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué te ha pasado ahora en este momento? ¿Por qué? Aquí, estoy en el momento. ¿Perdón? No me digan. ¿Por qué? ¿Por qué no me digan? ¿Por qué no me digan? ¿Y ahora? No me digan. No me digan las que me llaman. Ellos son los que me llaman. ¡Qué tal! ¡El equipo de Pande! ¡Hola, Akshay, hermano! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¡Adias, un break de 5 minutos, ya que hay que comer, así que hay que hacer. ¡Vamos! ¡Adias, un break de 5 minutos, es un día de 2 minutos, también en Bollywood. ¡Oh! ¡Kriti Sainan, Jacqueline, Arsana, tePo, ¿cuál de vuestra, si pieno, mi me gusta más de de la luz? ¿Guzga-gum? No, no, nos gusta más de la luz. Es cuando llegan, ¿cómo se pregunta más? ¿Te entendeu, Arshad? Sí. Un niño, cuando se desulta la escuela, le leña una sola vida. Él le dio 1,000 euros por el dinero. Ellos han dicho, no te sé que se ha enseñado en las escuelas. ¡Tanam! Pero a diar. ¿Cuál da la felicidad? ¿Pará a traer solo en el film de un Úizamo? ¿Cando, no sé quizás? Cal Dú, hazle. ¿Qué te haces? Yo estoy bebiendo la juice, que te daré una olla a mitad de un vaso para ti. ¿Tienes que tu sabes que el señor de Soni te ha enviado a tu mensaje? ¿Qué es un TV o un web series? No, todos los que vean Sony TV, solo a casa para que te vayan a matar la casa. ¿Tienes que ver? ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¿Qué es eso? Este es el show. ¿Qué es el gran tipo de gente de Akshay Kumar? ¿Estás en serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No te dan de golpear! ¡No te han visto eso! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Sí, tirad de muflar! ¡Vamos por casa de solo y la de Sony! Pero, señor, déjame decir que no tiene nada de lo que hayan. Mira mi portfolio. Mi portfolio es tan delicioso. Si no can ver si es una 게 impactante. A la primera vez que las personas fotografían a ver cuando ellos staringían a lo negativo. ¿Cantó la foto y le daron a la primera vez? Adiós, es ahora sí. Así que somos único gente que los ángeles. Yo fuiyerdiz a la larga con bodywiados. Meerdad, ¿cuá�aste? ¿En qué grandes personas vienen aquí? ¡ kalian es la vez! Cuando estoy diciendo que hay mucha gente. ¿Tú me llevó a prenderle así? Y eso. Guadame, puedo hablar con ¿Qué es mi doctor? Así que, Jacqueline? Hablando con Jacqueline. Gracias, Kiriti. Hablando de Kiriti. No me estoy hablando de Jacqueline, no me estoy hablando de Kiriti. ¿Qué es Gulal? No me estoy escribiendo en la voz de Faraj. ¿Cómo hablas tú? Por favor, me estoy hablando. No hay algo, me da dos verdes y... Yo te voy a darme a darme antes de que los verdes verdes verdes. ¿Cómo se han? Oh, Dios. ¿Cando, ¿sí? No, 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 no. ¿Qué es eso? Aquí hay un árbol de fruta. ¿Drá fruta? Es un árbol de fruta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te haré un árbol de Kiela? Hoy voy a darme un día. ¿Dáme un día? ¿Dónde hay un día? Muchas personas no hacen a la santa, no hacen nada. No hay nada. No hay nada. Y también hay que seguir. Ya está, estaba ahí. Y quien se dice, me da. ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Qué quieres hacer aquí? ¡Holi! ¡Holi! ¿Quién es tu partner? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.